Estos eran los amigos que venían de Mapimí Que por no venderse de ojí robaron guanas de vid Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un coberón En el oscuro cargan ropa y en el coberón dinero También trae más maquinaria y muy buena batería Para desplavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no le pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongas, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Álgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Era por sus oraciones que su madre le retaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba